Paloma, déjame ir No me preguntes que si te quiero Si lo estás viendo que por ti me muero Y que en tus brazos quiero morir Paloma, déjame ir Quiero encontrarte y violido a la noche que vuelva Ya sabes pa' qué, ya esta tesería preciosa Ya esta tesería paloma que el sol En la ventana ya se asomó Paloma ya amaneció Paloma, déjame ir Abre tus brazos de grana Que ya en la ventana el lucero brilló Paloma, déjame ir No me preguntes que si te quiero Si lo estás viendo que por ti me muero Y que en tus brazos quiero morir Paloma, déjame ir Quiero encontrarte y violido a la noche que vuelva Ya sabes pa' qué, ya esta tesería preciosa Ya esta tesería paloma Que el sol en la ventana ya se asomó Paloma ya amaneció Que el sol en la ventana ya se asomó Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre que me las voy a cobrar Que Diosito me perdone este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto Pero es que ya no aguanto Lo que tú me haces penar Le daremos tiempo al tiempo Ya verás si no resistes El orgullo es siempre orgullo Y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otra Ya verás lo que se siente Ese orgullo que te carga Por el suelo va a rodar Yo creí volverme loco Cuando todos me decían Que el amor que tú me dabas Era solo falsedad Todavía te preguntaba Que si ya no me querías Al menos fueras sincera Y dijeras la verdad Me jurabas por tu madre Ese soy mi sentimiento Si a tu madre no respetas ¿Qué me puedo yo esperar? Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las vas a pagar ¿Oyes Lupita? Dices que ya no me quieres Será por los cuentos Que te han venido a contar Le pido a mi Dios Mejor que te lleve al cielo Porque si vivo en el mundo Yo te he de llevar De mí no te has de burlar Salvo a los campos No encuentro ningún consuelo Llego a mi casa Y es un juicio llorar Y es un juicio llorar Le pido a mi Dios Mejor que te lleve al cielo Que si vivo en el mundo Yo te he de llevar De mí no te has de burlar Oye Lupita Oyes Lupita Dices que ya no me quieres Será por los cuentos Será por los cuentos Que te han venido a contar Le pido a mi Dios Mejor que te lleve al cielo Que si vivo en el mundo Yo te he de llevar De mí no te has de burlar Salvo a los campos No encuentro ningún consuelo Llego a mi casa Y es un juicio llorar Le pido a mi Dios Mejor que te lleve al cielo Que si vivo en el mundo Yo te he de llevar De mí no te has de burlar Ya llevo tres días Tomando y llorando Tu orgullo y olvido Y hoy vengo a rogarte Que olvides ya todo Lo que ha sucedido Si tú bien lo sabes Que me ando muriendo Porque eres así Olvida las lágrimas Tuyas y mías Y separa a mí Tú orgullosa y bonita Yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Yo que me muero por verte Yo siempre así alarde De ser presumido Y saber aguantar En cambio contigo Soy solo un cobarde Que sabe llorar Tú orgullosa y bonita Tú orgullosa y bonita Yo tan celoso y rebelde Yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Yo que me muero por verte Yo siempre así alarde De ser presumido Y saber aguantar En cambio contigo En cambio contigo Soy solo un cobarde Que sabe llorar Vengo a cantarte mi despedida Para que te acuerdos Para que te acuerdes Para que te acuerdes De un pobre amor Quiero dejarte toda mi vida Entre las notas de esta canción Si estás durmiendo Si estás durmiendo Baja tu sueño Hasta que tu alma Llegue mi voz Te está cantando Te está cantando Quien fue tu dueño En esta noche Te dice adiós Te está cantando Quien fue tu dueño En esta noche Te dice adiós Última vez Que yo te canto Porque me voy Quizás pa' siempre Quiero dejar en ti mi tristeza Para llevarme tu dicha en mí Fue tu cariño Como una hoguera Que sabe Dios Como se encendió Fue mi castigo Que te quisiera Y es mi destino Decirte adiós La luna brilla Cada vez menos Como si el sol Ya fuera a salir Y yo te canto Casi llorando Como si ya me fuera a morir Y yo te canto Casi llorando Como si ya me fuera a morir Adiós amor Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 ad Siempre te esperan mis besos y mi vida Aun que no quieras serás mi consentida De ti seré, jamás te haré traición Te adoraré, serás mi Dios Para quererte, mi vida es toda entera Hasta la muerte serás mi compañera Hasta la muerte tendrás todo mi amor Cuando por primera vez te vi de bajar al agua Ibas con los ojos gachos agarrándote las nahuas No me quisites mirar, te pusiste sin colorada De el reboso te agarré, pa' que me oyeras chorreada Ni una cosa que decirte y se sonrió tu mirada Después te vi de venir por allá por la bajada Dice una seña pa' ir, te hiciste disimulada Te hablé luego de mi amor, cuanto mi cuadra es chorreada No más dejo y te desapriesgo y se sonrió tu mirada Arale, dígale, a que los tenos se hagan Después te volví a topar Esa misma madrugada Ibas con rumbo al trigal Y estabas recién bañada En mis brazos te agarré Y te aprieté mi chorreada De un beso se oyó el chasquido Y se perdió en la alborada Con orgullo y sin recelo Hoy les tengo que decir Que pa' mí no hay otro suelo Como el mío donde era así Al compás de mi guitarra Mi mariachi va a sonar A cantar cosas del alma ¡Mariachi! ¡A guitarear! Son mis chinas poblanas Mi orgullo y mi pasión Mis lindas teguanas perdí mi corazón Entre quinorinas Se han redado en mi cantar Son los charros de mi tierra Buenos para jinetear Lindo suelo mexicano Para ti va mi cantar En las vueltas de un jarabe Se enredó mi corazón Mi guitarra ya lo sabe Y me arrulla con amor Suelo mío de mi creencia Si a ti debo lo que soy Yo te pago con mi herencia Es todo mi corazón Son mis chinas poblanas Mi orgullo y mi pasión En mis lindas teguanas perdí mi corazón Entre quinorinas Entre quinorinas Enredado en mi cantar Son los charros de mi tierra Buenos para jinetear Lindo suelo mexicano Para ti va mi cantar Son mis chinas poblanas Son mis chinas poblanas Mi orgullo y mi pasión En mis lindas teguanas perdí mi corazón Entre quinorinas Se enredado en mi cantar Son los charros de mi tierra Buenos para jinetear Lindo suelo mexicano Para ti va mi cantar Lindo suelo mexicano Lindo suelo entre Lindo suelo Lindo suelo Lindo suelo Vámonar Lindo suelo Es inútil seguir nuestro cariño, no tiene caso si los dos mentimos. Hoy debemos tomar otro camino, tomando en cuenta que los dos perdimos. No te culpo, ni espero que me culpes, la vida misma nos llevó al olvido. No me quejo, ni espero que te quejes, pues tú perdiste lo que yo he perdido. Yo sé que nuestro amor fue grande de verdad, muy grande de verdad y muy sincero, pero hoy todo acabó, ni tú me quieres ya, ni tú me quieres ya, ni yo te quiero. Es por eso que aquí se nos termina, aquel cariño que los dos nos dimos. No ganamos ninguno la partida, pues fue un romance en que los dos perdimos. Yo sé que nuestro amor fue grande de verdad, muy grande de verdad y muy sincero, pero hoy todo acabó, ni tú me quieres ya, ni tú me quieres ya, ni yo te quiero. Es por eso que aquí se nos termina, aquel cariño que los dos nos dimos. No ganamos ninguno la partida, pues fue un romance en que los dos perdimos. Oigan ustedes la canción de mi compadre, el de Ginaloa. Del corazón de una palma nacieron las Isabeles, delgaditas de cintura y del corazón alegre. Al pasar un arroyuelo a la sombra de un laurel, juntaba cabellos de oro donde se peinó Isabel. Ven querida ven, abrazarás a mi corazón, y por mucho que tú me digas, no es ninguna satisfacción. ¡Ándale compadre! ¡Ándale compadre! ¡Jajaja! 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 Yo me casaría contigo, primero por lo servir! Esta es la canción, es la canción de la Isabel, Es tan linda como una rosa y tan bella como un clave Ya supe todo y estoy que no me aguanto Oí a tu amante hablando de tu amor Conto tu vida con todos sus detalles Y yo escuchando muriendo de dolor No sé qué dijo sacando tu retrato Habló de cosas que no quisiera creer Y al fin de cuentas se rió de tus encampos Con una risa que yo sentí muy cruel Aunque en la cárcel me hundieran para siempre Podría matarlo y llevarlo hasta tus pies Pero él no tuvo la culpa de tu infamia Él fue buen hombre y tu mala mujer Mañana mismo me voy no sé pa' dónde Sé que me quedo y te tengo que matar Mañana mismo te olvidas de mi nombre Que yo del tuyo también me te olvido En la tierra de los charros mexicanos Hay un hombre que nos honra de verdad Es muy grande y en su sangre se desborda La bravura, el entusiasmo y la lealtad Por ser macho enamorado y pendenciero Lo vistieron con el traje nacional Y justo es reconocer que ya escogieron El más hombre, más valiente y más cabal Jorge Negrete, aquí te queremos Y te admiramos por ser de ley Representando tu sangre azteca Te saludamos por ser de ley De los valientes y enamorados Y cumplidores a más rodar Pues con pistola o desarmado No ha habido nadie que te haga rajar De esta tierra donde nace el hombre entero Empuñando tu bandera y tu puñal Y llegaste con tu corazón guerrero A imponerte al extranjero allén del mar Y a tu México muy alto lo has dejado Y aunque muchos por envidia no te dar El lugar que corresponde a un mexicano Que es orgullo de esta tierra del nopal Jorge Negrete, aquí te queremos Y te admiramos por ser de ley Representando tu sangre azteca Representando tu sangre azteca Te saludamos por ser de ley De los valientes y enamorados Y cumplidores a más rodar Pues con pistola o desarmado No ha habido nadie que te haga rajar Pobre hombre que se apasiona No es que les diga que yo me raje Ni que les venga aquí a llorar Ando tomando con mis amigos Por ver si puedo así olvidar Una traición es lo que me mata Porque yo quise con gran pasión Como olvidar a mi linda chata Si me ha robado ya el corazón Pobre del hombre que se apasiona Y que no tiene del compasión El corazón llora y que llora Y nadie sabe de su dolor Y antes de mis cuates no se raje Pero como hombre que soy de veras Yo ya no vuelvo porque es rogar Venga al mariachis Quiero canciones Sirvan las otras para olvidar Nunca en la vida yo había perdido Ni en los caballos Ni en los caballos ni con el ojo Ni en los caballos ni con el ojo Te dejo con mi canción Voy a buscar nuevos quereres Para entregarles mi corazón Para entregarles mi corazón Desde el campo en que he nacido vengo a echar una visteada a la fiesta de mi rancho rebosante de emoción a las mujeres bonitas traigo flores perfumadas y a los charros cumplidores traigo mi mejor canción ay, que bonita es la fiesta del rancho donde huele el aire puro a retama y a lima donde un beso sabe a gloria debajo de un sombrero ancho y nos cobija un zarape corazón con corazón el jarabe zapateado, saca astillas al tablado y el mariache entusiasmado danza a zonas sin parar el palenque se rebota con la sangre de un tapado y una china coquetona busca amores al cantar apuéstenle al gallo piro que va contra el colorado ese gallo nunca pierde pues lo tengo bien calado hagan su apuesta señores y aprovechen la ocasión que al cabo a los ganadores después cobró comisión ¡ay, que rechulo es el ranchito mío! ¡ay, que rechulo es el ranchito mío! ¡ay, que rechulo es el ranchito mío! donde todo el mundo olvida los pesares y el dolor para ver mujeres lindas hay que estar en el bajío es mirar de la hermosura y cobijo de mi amor ¡ay! es la fiesta de la tierra mía que se expresa con los cantos del mariachi retoso Fiesta linda que se alumbra con la clara luz del día Desbordante de entusiasmo, de calor y de ilusión Soy el tren sin pasajeros Que se envierne solo y triste por los montes del olvido Pobre tren solo y perdido, quien lo viera tan bonito Por las ferias del amor Hoy que todas me dejaron, cuando pobre y nada valgo Y que la noche me cubrió Pobre tren que va dejando Bajo el cielo un negro manto Y un triste, ay, desgarrador Soy el tren sin pasajeros Que se pierde solo y triste por los montes del olvido Pobre tren solo y perdido, quien lo viera tan bonito Por las ferias del amor Hoy que todas me dejaron, cuando pobre y nada valgo Y que la noche me cubrió Pobre tren que va dejando Bajo el cielo un negro manto Y un triste, ay, desgarrador Soy el tren sin pasajeros Y un triste, ay, desgarrador Cuando quiere a un mexicano no hay amor como su amor Porque lo entrega de veras sin ninguna condición Como un mexicano Llena con ilusiones frases de adoración Con música de su vida y cantos de adoración Como un mexicano Así es mi amor Amor del bueno Con él me lleno, con él se llena mi corazón Así es mi amor Así lo quiero Amor sincero, amor del bueno Así es mi querer Cuando quiere a un mexicano no hay amor como su amor Tiene la miel de las flores y del cariño el calor como un mexicano Cuando un mexicano quiere se olvida hasta del dolor Y si es preciso se muere nomás pensando en su amor como un mexicano Así es mi amor Amor del bueno Con él me lleno, con él se llena mi corazón Así es mi amor Así lo quiero Amor sincero, amor del bueno Así es mi querer Así es mi amor Amor sincero, amor del bueno Con él me lleno, con él se llena mi corazón Así es mi amor Así lo quiero Amor sincero, amor del bueno Así es mi querer Cuando lloran los valientes Da tristeza su dolor Al derrota su entereza Y quebrado su valor Cuando les llega la hora Solo inspiran compasión Y hasta los que matan lloran Y les falla el corazón Y hasta los que matan lloran Y les falla el corazón Cuando lloran los valientes La culpa la echan al sol Los cobardes a su suerte Los demás a un amor El llorar de los valientes Nos da tristeza y dolor Porque solamente brota Cuando duele el corazón Porque solamente brota Cuando duele el corazón Así los hombres más fuertes No se pueden aguantar No se pueden aguantar Y al estar frente a la muerte Se les carga su penar Los que han sido enemigos Si van a morir los dos Se vuelven a ser amigos Al estar cerca de Dios Se vuelven a ser amigos Al estar cerca de Dios Al estar cerca de Dios Cuando yo me fui pa'l norte Me colé por California Yo no tenía cartilla ni pasaporte Ni amigos ni palancas en migración Pero me colé con resolución Recorrí varios estados De la Unión América En Arizona y Texas y por Luciana Siempre sentí la falta de estimación Que es que dicen que es discriminación Ay, qué triste es la vida, qué triste vida es la del bracero Ay, cuánta decepción, cuánta desolación Lejos de nuestros padres y de la novia y del compañero Tan ganas de llorar con solo recordar Al pasar por Minnesota Y por Clivela no cayó Cuánto le suspiré al rancho del pitayo Rancho que abandoné por aventurar Y al pensar en él quise regresar Si tú piensas ir detente Oh, si estás allá, regresa ¿Dónde está tu terruño y está tu gente? Y el rinconcito aquel que te vio nacer ¿Dónde está el amor que puedes perder? Y el rinconcito aquel que te 2013 Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras no lo repones Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te canso penas No quiero que me las des Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones No más no llores Si alguien te canta Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las des Y abranse que vengo herido No los vayas malpijar Abranse que vengo herido No los vayas ensangrentar Por culpa de una morena Me pegaron de verdad Me trae de un ala y se aprieta Y no más en ella pienso Su mamacita no quiere Que corresponda mi amor Donde quiera que me encuentre Su retrato beso yo Porque la traigo en la mente Sin podérmela quitar Y aunque se morde la gente No me avergüenza el llorar Y abranse ya les dije Que vengo herido Abranse que vengo herido No los vayas malpijar No los vayas ensangrentar Por culpa de una morena Me pegaron de verdad Me trae de un ala y se aprieta Y no más en ella pienso Su mamacita no quiere Que corresponda mi amor Donde quiera que me encuentre Su retrato beso yo Porque la traigo en la mente Sin podérmela quitar Y aunque se morde la gente No me avergüenza el llorar Donde quiera que me encuentre Su retrato beso yo Porque la traigo en la mente Sin podérmela quitar Y aunque se burle la gente No me avergüenza el llorar Que re bonito es vacilar en la parranda Brindar por ellas con botellas de mezcal Tener amores con solteras y casadas Y alguna viuda que se quiera encarrilar Venga compadre no se esté a chico palando No se me raje ni se me haga para atrás Verá después que pase un rato Que re suave la pachanga va a quedar Mire nomás que a todo dar están las viejas A mí me gustan todas ellas por igual Mi general vaya buscando su pareja Pa' que me deje todititas las demás Hace tres noches que me curo de una cruda De una curada, de otro cohete que agarré No sé si es cierto o es que a mí se me afigura Que ya con esto bien curada la dejé Ahora mis cuates que se acaben la botella Porque en el aire se nos puede evaporar Si se nos sube le ponemos su escalera Pa' que vuelva a su lugar Mire nomás que a todo dar están las viejas A mí me gustan todas ellas por igual Mi general vaya buscando su pareja Pa' que me deje todititas las demás Mire nomás que a todo dar están las viejas A mí me gustan todas ellas por igual Mi general vaya buscando su pareja Pa' que me deje todititas las demás Deje que el llanto me bañe el alma Quiero llorar, traigo sentimientos Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada, que no soy nadie Que nada valgo sin quererme Quiero que sepas que ando llorando Como los hombres no los borrachos Quiero que sepas que estoy pagando Con llanto amargo mi falso orgullo y mi vanidad Dejen que el llanto me bañe el alma No es que yo quiera sentirme un santo Dejen llorar, no sé qué traigo No sé qué traigo en el corazón Quiero que sepas que al verte ajena Mi falso orgullo se doblegó Que poco valgo sin tu cariño Que poco valgo ya sin tu amor Dejen que el llanto me bañe el alma Quiero que sepas que al verte ajena Quiero que sepas que al verte ajena Mi falso orgullo se doblegó Que poco valgo sin tu cariño Que poco valgo ya sin tu amor Dejen que el llanto me bañe el alma